El gobierno del estado liberó al ayuntamiento de Navajo a 21 millones de pesos que fueron etiquetados en la federación para 13 obras de pavimentación. El alcalde José Arturo Morales Ruiz dijo que ante la llegada del dinero a las arcas municipales se pondrá fin a la zozobra y a la incertidumbre de muchos vecinos de las diferentes colonias que pedían a gritos la culminación de los trabajos. Un promedio de 25 personas son atendidas a la semana en el centro de salud por deshidratación y diarreas de 100 consultas que se realizan en el centro de salud, aseguró Rafael Garay Lizárraga, el médico epidemiológico, comentó que actualmente el comportamiento de estos males se ha mantenido dentro del rango normal a pesar del incremento en las altas temperaturas. Contar con empresas ancla como la Fora de Hermosillo que generen empleos bien remunerados es una necesidad para Cajeme, señaló Arturo Alejo Pérez Romero. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados insistió que se necesita más de las empresas grandes que las de consumo que actualmente han tenido auge. Sucesos sonoraencadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.